En esta temporada navideña y de vacaciones de fin de año, aumentan considerablemente los riesgos y probabilidades de sufrir algún accidente vial o en el hogar, los cuales se elevan hasta un 10%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el número de fallecimientos aumenta de entre el 10 y 15%, debido a traumatismos provocados por accidentes automovilísticos y quemaduras seguidas por problemas gastrointestinales por el consumo excesivo de alimentos y bebidas. Datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS aseguran que los niños y adultos mayores son los más susceptibles a tener algún accidente. Algunas de las recomendaciones que indican las instituciones de salud son evitar la manipulación de juegos pirotécnicos y fogatas, apagar las luces navideñas antes de dormir o salir del hogar, no saturar las conexiones eléctricas, alejar el árbol navideño de chimeneas o calentadores, desconectar los ductos de gas y agua. Si van a salir de viaje, revisar el vehículo para que esté en óptimas condiciones de salir a carretera y prevenirse con un botiquín, salir con tiempo para no manejar exceso de velocidad ni bajo el influjo de ninguna droga o bebida, así como utilizar el cinturón de seguridad y hacer caso de los límites de velocidad y señalamientos viales, pero sobre todo evitar el uso de los dispositivos móviles mientras se conduce. De acuerdo con los especialistas de salud y protección civil, estas acciones contribuyen a la cultura de la prevención y en la adopción de conductas seguras para evitar accidentes y lesiones. Y es que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año los accidentes viales le quitan la vida a 1.24 millones de personas. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.